IBM Cognos Planning es una solución de planificación, presupuestación, forecasting y scorecarding. Con ella podrás automatizar el proceso presupuestario, la generación de previsiones y la planificación de escenarios de una forma sencilla y útil para tu compañía. IBM Cognos Planning se crea a través de la participación de todos los implicados en su elaboración. Cada uno desde su parcela de conocimiento contribuye en un proceso de abajo arriba hasta conseguir el presupuesto o previsión deseados. Con esta solución podrás generar diferentes versiones o escenarios del presupuesto y hacer tantas revisiones como necesites durante el ejercicio. Todo esto sin tener que volver a lanzar el proceso tedioso y complicado de las Excel que van y vienen por la organización. Además podrás aplicarlo a los ámbitos financiero, producción, previsión de la demanda, calidad, sostenibilidad y muchos otros. ¿Quieres descubrir cómo un proceso complicado y farragoso se convierte en algo totalmente controlado? Regístrate en nuestro webinar y te contaré varios casos de uso sobre cómo aplicar IBM Cognos Planning a tu compañía.